señoras y señores damas y caballeros qué bonita casa aquí en los brasil es la da mire aquí está una casa antigua de acá de los brasil es que se acerca el salado y aquí está el matiz pues dicen que aquí vive el famoso monano el que le compuso el corrido chalino sánchez pues vamos a ver si lo encontramos porque dicen que es muy vago el señor señor monano cómo está aquí para servirle compañero lo veo que está gritando como está echándose su cigarrito el cigarrito nomás que los botes me acabaron ahorita vamos a buscar botes eso es todo el monano al que le compuso un bonito corrido chalino sánchez el rey del corrido un corrido muy famoso un corrido que toda la gente que es fan de chalino pues se sabe que el monano rifa en las camionetas en las casas donde quiera que están echándose un botecito están escuchando el corrido del monano y aquí estamos con el nombre de el monano cuál es el nombre del monano guadalupe valdeza osuna y el señor pues cuántos años tiene el monano 76 76 tráiganme polvo y cerveza eso es todo es simpático que el señor la verdad que no no está bien que bueno que tenga ese sentido del humor oiga no no está bien oiga y todo el tiempo le ha pasado yo así 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 siempre ha sido ahora usted nació aquí en los brasiles y aquí nací en los brasiles yo y de más que fui un paseado para estados unidos para estados unidos estuve yendo 25 años 25 años 25 años pero no estaba tan duro pero ahora está muy duro si ahora ya no puede ir fui para el otro lado pasé 10 años en el bote pero aquí estoy en mi rancho que bonito pasó 10 años en el bote pero aquí está aquí estoy en rancho los brasiles los brasiles como conoce a chalinos sánchez el monano fui para los ángeles allá con un sobrino mío y empeño yo era el flaco el flaco allí y le caí bien de si vamos para una cantina si pues vamos y fuimos allí puro vacilando vacilando yo y él no se portó bien conmigo el pobre huelo para qué le voy a decir yo bien bien adán era amigo mío estaba plebio chiquillo en aquel tiempo si fíjese nomás y pasó el tiempo pasó el tiempo me vine pues ya no pude ir para allá para los lados y aquí estoy en rancho los brasiles oye entonces cómo se empieza a llevar con chalinos que le dijo chalinos me cayiste bien viejo así le dijo chalinos me cayiste bien viejo y youtube vamos a ser amigos cuando quiere huelo yo no me rajo usted le decía huelo a chalinos está muy flaco y delgadito delgadito lo le tocó acompañar algún baile usted a chalinos o nada más puro platicar así no no y entramos ahí en la cantina quiero hacer este negocio por algo que me pregúntame tú eres del carro yo te puedo ayudar a abrir el cofre y nomás así no es compañero donde vivimos ocho meses juntos ocho meses juntos con chalinos y por qué le dicen el monano para toda la gente que no sabe por qué le dicen el monano pues así me quedó el monano y monano por guadalupe valdez ozuna conocen poco si una vez llegaron a liguera a percurrarme no dice aquí no vive ese era algo otro guadalupe valdez ozuna o no y el monano le dicen por así me quedó monano y monano porque no que no no quería crecer dice usted chiquillo chiquillo y en lugar de decirle enano le decían monano monano así no es compañero y cómo nace la idea de que chalino dijo voy a cantarle un corrido cuéntenos 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 lo del corrido dijo conrado mire chalino hay que con ponerle un corrido a mi tío monano conrado era sobrino mío sobrino y era amigo de chalino y bueno mi tío monano le pegó dos balazos a los cortitos en el monte verde un compa no esa historia se la contó y eso le contó conrado no la contó con raro y bueno y conrado cuando vaya para el verde me van a querer matar nada nada dos balazos le pegué a los cortitos al enemigo no se murió y lo llevaron al hospital y no quiso nada el baleado conmigo porque sabe me tendría miedo no sé pero aquí estoy compañero de todas maneras yo cuando voy para el verde me llevan cerritos por si acaso así no es compañero oye y cuando escucha su corrido usted que siente el monano cuando empieza a escuchar su corrido como como descubre usted que el corrido ya lo compuso chalino para allá estaba yo allá en estados unidos y empezó a escucharlo y usted se empezó a echar un bote me imagino a huevo mucha gente mucha gente viene a estados unidos a verme mucha gente lo viene a visitar y quieren conocer al famoso monar hoy en día ya tiene cuantos años tiene el monano 76 76 años y todavía trago polvo y cerveza y es simpático el monano entonces mucha gente viene a saludarlo lo quieren conocer y qué recuerdos tiene usted de chalino cómo era con usted cómo se portaba cuéntenos se portaba bien conmigo para que le voy a decir me tuvo miedo al principio no cuando lo conocimos a le tuvo miedo yo necesito una gente como tú viejo aquí te parece viejo así le dijo chalino usted yo necesito un agente como tú viejo y ocho meses anduve con él todo el tiempo para arriba y usted era como su guardaespalda y así le dijo y así a mandaditos allí nomás que los mandaditos me dejaban a mí no tenía otro negocio y yo tenía el mío oye y que siente que la música de chalino no se acaba la gente sigue cantando pidiendo sus canciones sigue escuchando su música que siente usted cuando escucha la música de chalino o está bonito está bonito el corrido no hay otro corrido no más del monano sí o no sí claro 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 chalino sánchez y venía a después de que se vio para acá para la higuera le tocó todavía saludar a chalino por acá porque yo no paso yo paso para allá y para acá vino a buscarme pero lo vino a buscar chalino lo vino a buscar a la higuera y no lo encontró usted así no es es que yo tengo mucha gente no si me hablan vamos para allá monano pues vamos así no es vean pocos de mismo así es la vida de monano anda de arriba para abajo así no es oiga y entonces cuando mataron a chalino usted fue al a su entierro no pudo ir no no pude ir teníamos un trabajo nosotros ah ok 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 y qué sintió cuando cuando se enteró de la de la noticia usted pues me agoté mucho y qué qué voy a hacer yo le dije mucho tiempo mira chalino tú tienes muchos enemigos mejor pistola no te va a servir lo sacaron las mujeres no lo ocupó mejor tanto que le decía yo cuídate 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 porque no va a salir otro chalino no tan bueno para cantar como tú güey no hay otro güey pues le dio buen consejo usted y como no le dio muy buen consejo buen consejo le dio el vuelo no pero si si era cabrón para qué te voy a decir chalino una persona sana no tomaba no nunca lo quiere tomar no para qué te voy a decir no a él le gustaba cantar así nada por ahí al fitness pues conozcan aquí al famoso monano el del corrido el que le canta chalino sánchez para que toda la gente pues parece para que lo vea señor monano porque usted es un personaje que la gente lo quiere mucho que la gente lo ahí está pongas el sombrero porque el sombrero ahí está mire el monano 76 años ahí está y con huarache las espinas no le hacen nada nada tengo pero duro tiene el cuero duro aquí el monano la que qué bueno que éste está con vida para toda la gente para todos los fans de chalino le mandamos un saludo enorme aquí está el monano el que le canta el corrido chalino sánchez y por supuesto que dios no lo sigue conservando con mucha vida con mucha salud porque a toda la gente que le compuso un corrido chalino la gente quiere saber quiere saber así nada más así nada compañero porque hay muchos ya de acuerdo si mucha gente ya mucha gente que le compuso el corrido chalino sánchez ya descansan en paz ya así nada compañero y usted aquí lo tenemos aquí estoy tranquilo yo plebe tranquilo ahí están los guajolotes los huijolos ahí están los gallos guayos también tengo gallos de pelea mándenle saludos a toda la gente que le gusta la música de chalino sánchez señor monano a él le mando un saludo plebe es ese corrido el monano para que agarren cría así no es plebe así no es bueno pues ya está suscríbanse a nuestro canal de youtube margarito music aquí está el famoso monano al que le canta chalino sánchez suscríbanse y por supuesto aquí estamos apoyen el canal de nuestro amigo cristobal reyes ahí de rl music entertainment donde tienen toda la música de quito y sus dinámicos de quito medrano y sus dinámicos en su canal es rl music entertainment en youtube ahí para que suscriban también por supuesto margarito music en youtube suscríbanse y pues una fortuna para nosotros una suerte una bendición conocer al monano al que le canta chalino sánchez el hombre que anduvo ocho meses pegado con chalino para arriba y para abajo el que le dijo usted cuídate chalino esas pistolas no te van a servir le dijo usted a chalino así no es así no es y usted este y chalino le dijo yo quiero una persona como tú le dijo y se hicieron amigos así no es que bueno ya que dios lo bendiga señor guadalupe muchas gracias plebe por venir a verme muchas gracias me da gusto me da gusto que vengan a ver al viejo este eso es todo ahí está el monano para toda la gente seguimos pues avanzando con los personajes a los que les canto chalino sánchez a los que les compuso un corrido y aquí está el monano para servirle plebe y aquí está el monano para servirle plebe